Bueno, bienvenida a nuestra invitada estrella, Nicky Nicole. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estuviste hasta recién en vivo y ahora volvés a estar en vivo. Así es, pero ahora con... Yo era un pixel recién en el vivo, así que ahora estoy un poco mejor, ¿no? ¿Qué? ¿Se te veía mal por la señal? Porque no me conectaba. Porque no podías hablar todavía. Entonces estabas como... Bueno, funcionó. ¿No te lo pasó, Mati? Si yo se lo pasé. La contrasenia es re fácil. Es que si... ¿Cómo es la contrasenia? De Nascar. Bueno, pará, te estaba contando. Bueno, acá está todo seteado, escenas. Por ejemplo, si vos tenés que mostrar el escritorio, pones acá y ya ves el escritorio, ¿entendés? Que sería la pantalla. Que sería la pantalla mostrando mi fondo de pantalla, que es un hipopótamo. O sea, la gente ve todo lo que estás haciendo. Claro, todo lo que estoy haciendo. Después, acá paró un juego, por ejemplo, y acá cuando estás por arrancar y bueno, acá cuando estás charlando. Por ejemplo, ahora vamos a estar así eventualmente y después, ahora nos vas a contar qué viniste a hacer. Acá viniste. Bueno, perdón. Sí. Vine a reaccionar con vos a un tema mío que va a salir ahora, que se llama Me has dejado. Es con De La Osa, que es un artista español. Y nada, quiero tu más sincera reacción. Obvio. ¿Para estar? Sí, obvio. Pero nosotros tenemos algo para contar de eso. ¿Qué? Que, o sea, saben que la gente, porque la gente habla mucho, yo sigo, digamos, tu carrera, entre comillas, desde que empezaste. Sí. Porque yo tengo una cercanía encima con, digamos, con, no sé cómo llamarle, pero el sello, la productora. Sí, sí, con el equipo. Con el equipo con el que trabajás, que me dijo, se viene un artista de la concha de hora, esperala, no sé qué. Y vos, antes de estar con el sello, bueno, lanzás tu primer tema, calculo. Claro, el de guapo. El de guapo traquetero. Y ahí fue cuando... Claro, y ahí todo el mundo, guapo traquetero, guapo traquetero, guapo traquetero. Y yo lo vi, y ojo, porque la gente, la primera vez que digo, bueno, un tema no me gusta, la gente dice, no, listo. Es hater de, o odia a. Y vos, por suerte, y lo agradezco públicamente, ella me dijo, no, no pasa nada. Si no le gustó el tema, bueno, son gustos. Y me sorprendió, porque yo no quería ofender a nadie, pero a mí, guapo traquetero, no me había gustado tanto. Es que está bien, son gustos. Claro, y después sacó dos bombas. Pero igual en ese momento no entendía, yo no entendía mucho sobre el streaming y todo eso, como que al principio pensé que eras alguien diciéndome algo malo, como hiriente, y cuando entré a ver, era como vos simplemente diciendo, esto no me gusta. Entonces, ahí fue cuando hablé y dije, cheno, o sea, me imaginaba como algo peor, ¿entendés? Me había llegado como comentarios de... No, es que la gente es la que termina haciendo que nosotros parezcamos unos hijos de puta. Pero lo que yo trato de que se entienda desde el lado más inocente, entre comillas, posible, es que si yo agarro y miento y digo que todo me gusta, quedo bien con todo el mundo, pero quedo mal porque quedo... O sea, la gente dice, bueno, este es un careta, o sea, le dice a todos que me encanta. No, no, es que, está bien que seas sincero. O sea, no es lo mismo reconocer un laburo, decir, bueno, hay un gran esfuerzo, hay gente que le gusta, que a mí no me gusta, es algo personal. Y eso fue lo que vos demostraste también. Eso traté de decir en el tema. Pero después salió, bueno, después el segundo tema es ya la session. En cuanto a cronología de la escena, digamos. Porque yo vivo lo que vive la gente el día a día. Soy como una manera de... un usuario más, ¿entiendes? Un oyente más de todos ustedes. Lo que pasa es que yo tengo audiencia también. Entonces... Si sos como la voz de... De un montón. Y ocurrió la session y a mí me encantó. Y de hecho... Bueno, vos lo sabés, te lo dije y todo. Pero digo, sucedió lo que me venía diciendo Fede. Fede Logría me dijo, vos prestá atención a este enana, la va a romper, no sé qué. Y yo le digo, yo te tengo toda la fe. Y la mina la va a romper. Y agarra y me dice, bueno, vos dale tiempo, dale tiempo. Y te dieron tiempo. No, vos lo es que fue todo también muy rápido. Sabés que el seco es muy fanático tuyo. Siempre pone temitas tuyos. Es posta, posta. Pero no, no es fanático. Pero es tímido. Y además, además no... O sea, sí es sociable, pero cuando rompes el hielo. Y es difícil romper el hielo porque es muy callado. Pero siempre ponés tus temas. Posta. Los del CD. Los de tu primer CD. Hay que decirle muchas gracias. ¡Seco! Que están en una. Te quiero agradecer por poner... ¿Cuál es el tema? Además, ¿te gusta ella y siempre lo ponés? El del CD. ¿En serio? O si no... El otro, el colocado, el modelo. Muchas gracias. Sos clave, Seco. Claro. ¿Y cómo definirías el ritmo de esta canción? El ritmo de esta canción... Primero la definiría como... No sé, a mí cuando hicimos la canción, la hicimos hace dos años. Esta canción. ¿Te acuerdas? Y... Buenos Aires Trap de hace dos años. Que antes de eso hicieron como una juntada de... ¿Vos llevaste a De La Osa? Claro. Sí. Yo lo invité... Porque él estuvo en un Buenos Aires Trap. Yo lo presenté. Yo lo invité a ese Buenos Aires Trap. Va, yo ahí le dije a Fede, che, volví a invitar a De La Osa porque la tengo. La Osa que la rompe. La rompe mal. Y antes de eso, él me había invitado a Madrid Salvaje de España. ¿Verdad? Y yo tenía tres temas. Y pues fui y toqué ahí lo que pude. Tenía guapo traquetero y dos más. Tenía guapo traquetero, creo que sí, la Bizarrap Session y uno más. Creo que no sé si era Años Luz o como medio más. Años Luz a mí me encanta. Creo que es tu tema preferido mío. Yo no, en ese momento, apenas había arrancado. Yo nunca había hecho canto, nada de eso. Yo donde me parecía bueno lo que había hecho, decía listo, dejémoslo, entenderse de dónde ya el tema. No, no mientas. Ya te decían un montón que cantabas bien. Sí, pero yo... O sea, sos muy afinada para cantar. Sí, pero reconocía la falta de capaz. De técnica. De técnica, de cómo hacer la práctica y todo eso. Pero siempre estuvieron las ganas. Claro, pero además de la gana, lo que voy es que ya sabías que podías no llegar, pero sí que tenías un instrumento, que tenías la voz. Y que bueno, si a esto le meto, sé que va a mejorar, ¿entendés? Porque eso es clave. Las ganas y el conocerse a uno mismo y decir, loco, yo creo que tengo algo que puedo mejorar. Exactamente. O algo que puedo trabajar, que es la voz en este caso. Sí, sí, eso. Porque la voz, obviamente, después vas a canto y lo mejoras mucho más. Y lo vas mejorando y además que vas aprendiendo día a día. Yo hoy en día canto con mucho más registro que antes, sé reconocer muchas cosas más, tengo más aire y todo, pero eso no quiere decir que tengo que seguir avanzando. ¿A vos te gusta cantar? Yo hice canto seis años. ¿Y? Y estoy acorralado. No, no, no. Y yo dejé la música por el stream. Claro. Pero como la gente del stream es muy copada, siempre pude mantener, digamos, cantar. ¿Lo que sería tu...? Yo los streams de hace mucho tiempo, básicamente pongo música, canto y juego al LOL. Son un poco aburridos, pero la gente que los banca, los banca. Yo porque no entiendo el LOL. No, no, tranca. Yo no pretendo que, digamos, que se entienda. Simplemente es como mostrarte que ese mood es como hermoso para mí en algún plano. Porque yo amo cantar, porque me gusta mucho jugar al LOL y porque me encanta streamear. Entonces es como que se cumple en todo. Es el combo. Pero sí, ¿sabés que siempre me preguntan? Y la verdad es que a mí la música me encanta. Y hacer música también me gusta. Hice dos años guitarra, dos años piano, hice bajo también, un año y medio, dos. Porque yo tocaba el bajo en la banda que tenía. Una banda de pop, tipo One Direction. ¿En serio? Sí, esa es otra música que a mí me encanta. Pero más, ¿cómo se llamaba? Lookin' Up. ¿Y quiénes eran? Vos y...? Renzo. Renzo era el líder de la banda. Me estás jodiendo. Te lo juro. Sí, yo era... ¿Me encantaba, Renzo? Sí, era tercera voz. Bien ahí. Guitarrista y tercera voz. O segunda voz. Estuvimos con él en Miami, se tuvo que ir antes, estaba re triste de... Sí, es lo más. Es que era un productor y no sabés cómo le metía a la banda. Tipo, le metía como un... Además que... O sea, está bien, uno puede ser productor, entender de técnica todo y eso, pero cuando también sos músico, se nota una banda. Bueno, porque hay gente que labura en la producción y como que, no sé, es más trabajo que pasión a veces. Y cuando se te olvida un poco la pasión, también jugado. No, 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 me encanta el go de lo que estás diciendo. Pero mal, y a mí me pasa a veces. O sea, como que a veces voy tan rápido, más que nada antes de la pandemia, iba tan rápido con la música, los shows, todo eso, que como que en un momento dije, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Porque era como una bomba de cosas y como que la pandemia en algún punto fue una mierda. ¿Se puede putear acá? Sí, puedes putear todo el video. Es libre. Pero existe eso de bañar o no, ¿cómo es? Sí, pero no tenés que montar el culo para que te bañe. No tengo, así podemos estar todos acá tranqui. No, 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 no. Como que cuando fue la pandemia fue medio como una mierda porque estaba lejos de mi familia, yo soy de Rosario en realidad, pero a su vez me re sirvió para decir, che, qué quiero hacer con mi música, dónde quiero ir. Para hacer la pausa, creo que fue la pausa en la vida de todos. Y con respecto a eso que decís, está buenísimo que lo puedas mencionar porque yo considero lo mismo. Lo importante no es ser empresarios, lo importante es ser apasionados. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y no me quiero poner cursi, pero sí quiero decirles que yo creo que la escena argentina le está yendo así de bien porque hay mucho amor, mucha pasión y mucha esencia. Los pibes que están en la escena, de verdad, vamos a analizar si quieren uno por uno, todos son más apasionados de los interesados por el qué pasará. Y es que ahí está todo. No es interés, es pasión. Y por eso también Argentina tiene, o sea, está la visión de la manera que está, porque no solo es todo orgánico, sino que todo nace porque te pintó, ¿entendés? No decís, bueno, voy a hacer este tema para que explote y pase esto y después eso y no sé qué. No está pensado, es orgánico, como dijiste, es alta palabra. Es muy orgánica la escena argentina y las relaciones no son forzadas. No es que Litquil es amigo de Tiago porque rinde. Bien, hablemos del tema. ¿Te gustó el tema? Sí, realmente me gustó y siento que, como te digo, mi percepción como usuario, como oyente, es que cada vez son más melódicos tus temas. Por eso combinás muy bien en temas cantados como el de Dread Mariah y por eso cantás muy bien. O sea, a mí me gusta mucho la música y yo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me ha costado un poco durante todo mi proceso, haciendo lo que hago, que lamentablemente son las reacciones. Yo no quería ser reaccionador, la realidad, pero como hago streams en vivo y los temas salen, la gente lo primero que te diga cuando vos tenés una voz, entre comillas, importante, es mirar el tema nuevo de. Y decir, ¿no? Y desde el principio yo empecé a mirar los temas como para ver qué onda, porque escucho música todo el tiempo. Y bueno, de golpe tengo el compromiso de decir... Eso, que afecta tu opinión. Claro, y algunos artistas me dicen también, con mucha humildad, me dicen, che, boludo, no sé, pueden decir un comentario que a mí me dan alta ternura, me dicen, no me matés. Y yo, la puta madre, no quiero matar a nadie, yo no soy un pibe malo ni en pedo, no le quiero cagar la carrera a nadie, no quiero condicionar a nadie, al contrario, es todo lo contrario. Pero me pasa que me ponen un compromiso porque yo en un momento dije, no reacciono más, literal te lo cuento. Yo reacciono a la Bizarra Session de CRO y le pongo tipo un 7. Y el chabón se re enojó mal. Y hablamos con CRO y está todo bien. Pero después de eso yo dije, loco, me están poniendo en un compromiso porque me termino empeñando con la rita por decir, tal me gustó más, tal me gustó menos. Y ser ofensivo, ¿me entendés? Yo hice muy pocas reacciones que fueron full ofensivas porque tenía un problema personal por ahí con la persona, ¿entendés? Porque no soy ofensivo. Una vez me pasó con Oscu, que lo cagé a puteadas. Porque no sé, yo estaba re en una con Oscu, que no le compraba como al personaje y no sé. Yo estuve mal y le pedí disculpas. Pero pedí disculpas. No, bueno, también es el teléfono descompuesto que se forma entre lo que vos decís, la gente y cómo, o sea, cómo hacen enojar al artista, ¿entendés? Y capaz el chabón ni vio tu reacción y ya se re enojó por todo lo que ha hecho. Claro, es que la gente te empieza a bombardear. Yo vi esa secuencia y dije mal ahí, ¿entendés? Yo vi las historias de él que había tirado, que creo que había puesto. ¿Se reó? Claro, que había puesto como normal y le dije una vez. Sí, yo me quedé tipo, no, no te calentés. Un, dos, tres. No, no te calentés. Le digo, yo, además le puse un siete. No, no, sí. No le puse un dos. ¿Entendés? Bueno, no, no, no. Igual la mejor, vos estás la mejor, pero yo sentí que le dije a la gente, gente, déjenme jugar al LOL, no me quiero pelear con nadie. Yo no tengo intenciones. Yo nunca fui un creador de contenido que vivió del barba, ¿entendés? A mí eso no me sirve. No lo hago, no me interesa. No, no, está bien. Solo diste tu opinión y... Claro, y lo peor es que mi opinión, cuanto más pasa el tiempo, más la cuido también de no ofender. Por ejemplo, vino Ruge que ha reaccionado a un tema de él en vivo, y como tengo tanta confianza, yo le dije, mirá, esta parte me encantó, esta parte no me gustó tanto, esta parte no sé qué, esta parte... Pero porque él entiende al toque. Y pero es diferente de persona a persona, ¿entendés? De persona... No, pero de persona a persona, mirá, si le digo algo, ya... O sea, no sé, nunca me pasó todavía, y espero que no me pase nunca. Hablá con respeto, nunca va a pasar nada, ¿entendés? O sea, no es lo mismo que... Nunca lo sabés. Es que igual también siento que en un momento, en general, la gente como que... No sé, si el tema tiene reproducciones, es un 10. No puede ser imperfecto, ¿entendés? O no puede tener algo que no sé, que no le gusta a la gente. No, no, que no te gusta a vos, no a la gente. Por eso, pero hay muchos artistas, hay muchos artistas, y no, 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 no me... Hay muchos artistas que entienden que la música son colores. ¿Son gustos? Sí, sí.